Los hechos son los hechos y guste o no, Morena tiene tres candidatos fuertes, muy fuertes, a la presidencia de la República. La oposición no tiene hoy a nadie de ese tamaño. Y ya no falta tanto. Algo parecido ocurría hace seis años. Todas las encuestas marcaban a Andrés Manuel López Obrador muy por arriba de cualquier adversario. Ya habrá tiempo, decían el PRI, PAN, PRD, el Movimiento Ciudadano. Pero el tiempo siguió corriendo y ese rival poderoso no apareció jamás. El resto de la historia es bien conocido. López Obrador ganó por 30 puntos de diferencia. ¿En qué se diferencia ese momento de hace seis años al de hoy? En que Morena es mucho, mucho más poderoso que hace seis años. Así es que, que nadie se llame a sorpresa si Sheinbaum, Adán Augusto o Ebrard arrasan el primer domingo de julio de 2024. Hoy, esta noche, no tienen quien les pueda poner el alto. Y lo vimos en 2018. De hecho, esos candidatos milagro no surgen de la nada, súbita, milagrosamente. No en México, al menos. Y ya solo faltan 102 semanas para esas elecciones. No es tanto. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo. 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 Ánimo.